El Amor Es sufrir o soñar, es esperanza, también angustia y a veces enfermedad Cuando nos trae alegría, cariño y satisfacción Brilla en los ojos el cielo en milagrosa visión Pero no es todo en la vida, aunque nos clave un dolor Por más tristezas que deje, nadie se muere de amor El amor es todo y nada, es desengaño y pasión Nos pone alegres y a veces tristezas y es algo del corazón Cuando nos trae alegría, cariño y satisfacción Brilla en los ojos el cielo en milagrosa visión Pero no es todo en la vida, aunque nos clave un dolor Por más tristezas que deje, nadie se muere de amor Cuando nos trae alegría, cariño y satisfacción Brilla en los ojos el cielo en milagrosa visión Por más tristezas que deje, nadie se muere de amor Por más tristezas que deje, nadie se muere de amor